Shabbat 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 Sh jueves tenemos el comentario a la Perashah eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, gracias por los que se están conectando, los que nos están viendo a través de los diferentes de las diferentes plataformas bien, sin nada más que agregar vamos a leer vamos a ubicarnos, ya sabemos que la Perashah empieza con lo de los jueces, el día de ayer dimos una explicación justamente con el Moresdra, hoy vamos a ir al capítulo 17 y vamos a tratar un tema que está, vamos a leer del versículo 8 al versículo 12, dice así versículo 8, 17, 8, dice y si te surge una impresión en el juicio entre una sangre y otra, entre un pleito u otro, entre una afección, si es pura o impura o cualquier cuestión planteada en los tribunales deberá así, presentarla en el lugar que va a elegir el Eterno tu Elohim allí dice, y dice, y dice llegarás ante los sacerdotes levitas o ante el juez principal que ejerza en ese tiempo y le pedirás que te instruyan en todo lo referente al juicio y dice, y procederás de acuerdo con lo que ellos te instruyan y vas a proceder de acuerdo con lo que ellos te instruyan en el lugar que aquel Elohim habrá de escoger y te cuidar de hacer todo lo que ellos te indiquen y bueno, después dice y de acuerdo con lo que la Torah que te enseñen ni las leyes que te impongan harás no te apartarás de lo que te digan ni a la derecha, ni a la izquierda bien, no sé que leí un poquito pero es necesario entender lo que está diciendo aquí la Torah ya nos está hablando desde el tiempo que se escribe que va a haber cosas que serán difíciles recordemos que en el templo, por ejemplo teníamos en el área del templo que es el área del monte del templo teníamos tres cortes judiciales un beddin de 23 jueces a la entrada del templo si había algo que no se entendía como dice aquí no lo pueden resolver sabemos que en otras partes si hay, de hecho si hay 120 residentes menos de 120 residentes en una ciudad hay un beddin en esa ciudad de tres y juzgan sobre todo temas de financieros penales pero no penales financieros, no penales ahora, si en la ciudad hay más de 120 habitantes bueno, ahí se consolidaba un sanedrín pequeño de 23 jueces y como vemos en el área del templo había también tenemos que un beddin de 23 jueces a la entrada del monte del templo del Arapaet tenemos que un beddin de 23 jueces igual estaba a la entrada de la azarat del Petamiktash ya en la entrada porque bueno, veníamos con una dificultad decíamos nosotros tenemos una dificultad ya nos transportamos porque el beddin de tres jueces o de 23 jueces si es una ciudad que tiene más de 120 habitantes no lo puede resolver bueno, vamos a Jerusalén ya estando en Jerusalén ahí en la entrada del templo perdón, en la entrada del monte del templo está ese beddin de 23 jueces entonces se presenta la cuestión si se puede resolver si ellos tienen el conocimiento si tienen la tradición o pueden resolverlo entonces ahí queda todos regresan pero ¿qué sucede si en el momento de que este beddin no puede resolver? ah, entonces seguimos al otro beddin el beddin que está de 23 jueces que está a la azarat del Petamiktash ¿sí? ah entonces si lo puede resolver este beddin si tienen una tradición si tienen respuesta entonces no pasa nada ahí se resuelve y vámonos para atrás pero ¿qué sucede si no se resuelve ahí? bueno, pues entonces van hacia hacia adentro y está el gran Sanedrín ah integrado por 71 jueces incluyendo al Nací que sería el presidente bueno estos se reunían diariamente en una sala del Petamiktash entonces ese es el máximo tribunal de justicia en Eretz Israel un beddin de 71 jueces y creo que empiezo a poner aquí creo que empiezo a poner atención en los números el mínimo para un beddin son 3 jueces ¿sí? 3 de allanino 3 jueces ¿por qué 3? porque si vamos a decir ¿es culpable o no es culpable? ¿es puro o es impuro? ah entonces viene dice uno dice es puro el otro dice no, no es puro entonces viene el tercero y va a decir va a decidir la cuestión tiene que ser un número impar para que haya en el caso una diferencia para que se decida el asunto el de 23 jueces es igual porque tenemos si 11 dijeran si 11 dijeran no son 22 viene el último el número 23 y decide la cuestión porque tiene que haber decisión tiene que haber una un fallo no puede quedarse en el aire el asunto bueno entonces en el en el siguiente que es el de 23 23 jueces también es lo mismo pero en el en el gran el de 71 jueces podemos decir que 35 dicen si es culpable 35 dicen no, no es culpable entonces vienen a ser 70 35 y 35 viene la decisión del número 71 a decidir la cuestión a dar el fallo porque se tiene que dar fallo insisto perdóname que insiste tanto en esto porque así va la lección bien entonces que podemos ver ahí que podemos ver en primer lugar la Torah ya nos está diciendo que tenemos que ver que hay asuntos que no se van a resolver en un pequeño rete y se tiene que ir escalando porque no puede decir la persona decir bueno nosotros directamente vamos hasta el máximo tribunal de justicia no, espera así no se hace tienes que pasar por los dos previos si ellos no pueden resolverlo ah entonces si vamos a esto todo esto tienen que notarlo que pasa si como nos dijo aquí la Torah tienes que seguir según su fallo no podemos como decía la Torah tienes que hacerlo tienes que seguir ahí y no puedes apartarte ni a derecha ni a izquierda y en el 12 dice y el hombre que ha que con ale Moshia no se y el hombre que actúa con alemosía y que no acate la instrucción del sacerdote que está cumpliendo con su servicio allí delante del Eterno se desacata ante el juez será muerto así expirarás el mal de tu seno ¿por qué hay un castigo tan grave? porque aquí me podrían decir ¿no se permite diferir? ya transportándolo a nuestro tiempo ¿verdad? aquí tenemos que resolver primeramente ¿por qué hay un castigo tan grave? la pena capital a una persona que se niega a ir a escuchar que ya escuchó el juicio y no quiere acatarlo y da la pena máxima en el 13 todo el pueblo irá y temerá y no os harán desacatarse otra vez bueno entonces aquí el Midrash nos apoya y nos dice ah de hecho dejen de ver creo que también la Mishnah nos dice que ¿cómo se hacía esto? no lo tengo a la mano está en Sanedrín y la Mishnah ahí en la Mishnah en Sanedrín también lo puedes encontrar en el Talmud en Sanedrín 88A y 88B bueno ahí se discute sobre el anciano rebelde ¿sí? sí ese es uno de los temas que precisamente viene en la en la Prashabra a ver a ver a ver ¿dónde están? déjenme lo encuentro nada más ah entonces decíamos ¿por qué una pena tan grande? es porque no puede haber ¿sí? no puede haber ese tipo de desórdenes en el pueblo de Israel imagínense que las personas no quieran acatar el máximo tribunal de justicia y sus decisiones esta persona es llamada Saquem Mamre un un anciano rebelde Saquem te ves de entenderlo como un estudioso de la Torá o sea no es cualquier persona una cosa es que digas ah un Amare una persona que no conoce la Torá no la ha estudiado a profundidad y bueno no sabe y por eso tal vez tiene la opinión contraria al Sanedrín pero este es un estudioso pero él estudió y llegó a la conclusión a través de su estudio que están en un error el Sanedrín y aquí hay varias cosas hay mucha tela que cortar porque podemos decir ¿qué pasa? ¿por qué este Saquem Mamre ¿por qué este 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 anciano este estudioso este rebelde si ya están viendo que el Sanedrín decide tiene que ser así ¿por qué él sigue en su postura? bueno vamos a ir resolviendo ya todo para no hacerlo tan largo y es la siguiente en primer lugar se le da el castigo más severo porque no debemos permitir que haya este tipo de desacato si cada quien va a hacer lo que le mejor le parezca entonces se viene de abajo todo el sistema de justicia y todos los órganos dedicados precisamente a esto y se vuelve en lugar de ser de un beneficio se vuelve una anarquía ¿por qué? porque todo el mundo puede opinar distinto y si cada quien va a hacer lo que quiere ¿a dónde vamos a llegar? el pueblo de Israel no puede ser así y por eso se pone ese castigo se dice entonces que todo el pueblo irá ¿cómo que todo el pueblo irá? su sentencia quedaba pero se esperaba su ejecución se postergaba hasta la siguiente fiesta una de las tres de peregrinaje en esa se le ejecutaba y se decía fulano fue ejecutado como un saquema hombre una persona mayor que se rebeló en contra de la autoridad del Sanedrín y así todos escucharían y todos acatarían las decisiones puede equivocarse mi pregunta puede equivocarse el Sanedrín por supuesto son humanos todo todo lo que está es del ser humano está sujeto al error entonces Hashem Shalom calterno no lo quiera pero que el Sanedrín diera un fallo equivocado aún así tenemos que ejecutar a la persona o el saquema el anciano rebelde aunque él tenga razón tenemos que ejecutarlo si hay que ejecutarlo y la respuesta es sí sí señores ¿por qué? pero él tiene la razón pero está en ese momento desacatando el máximo tribunal de justicia ¿qué se pretende hacer aquí? veas que es más probable que esté en un error varios Jajamim vamos a hablar de los 71 que componen el Sanedrín los 71 sabios en su mayoría sea una mayoría relativa o una verdadera mayoría cuando hablo de mayoría relativa vamos a suponer que son 36 que dijeron que es culpable y 35 que dijeron que no es culpable eso es una mayoría relativa nada más de uno o una mayoría aplastante vamos a decir no sé 65 ¿no? que dicen que sí entonces es una mayoría realmente absoluta y bueno entonces ¿qué qué se tiene que hacer? obedecer a estos porque entre más hay más opiniones hay más sabiduría como dice la Mishnah entre más entre más hay más sabiduría sí entre 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 son que son los 71 jueces es más probable que ellos tengan la razón a que una sola cabeza en muchas otras partes verás que una cuando una sola persona decide las cosas cuando una sola persona es la que recae toda esta responsabilidad bueno es solamente una opinión y es más probable que se equivoque por eso mismo se tiene que hacer ahora la Torah nos dice que hay un sacrificio que se tiene que llevar por ejemplo el Sanedrín que se equivoca en una decisión y es culpable por supuesto pero enfoquémonos en lo que estamos viendo aquí que es nosotros tenemos que acatar a lo que Hashem ha puesto como autoridades él les dejó y les les instruyó y fueron instruidos también en toda esta tradición y en todo lo que tienen que saber para que ellos sean los mejores jueces por eso es que debemos acatar sus órdenes volviendo a nuestro a nuestro tiempo vamos a aplicarlo a nuestro tiempo bien es cierto ahorita no tenemos el Sanedrín al menos el bíblico ¿verdad? Israel de hecho no es en este momento conocido digamos según los regímenes de la Torah pero ese es otro tema toda institución necesita un órgano que sea el comisionado para tomar las decisiones el órgano que va a dirigir y no debe ser una sola cabeza uno que decida todo tienen que ser varios para que entre más consejo entre más sabiduría se pueda llegar a la mejor opción se puede definir a lo más correcto lo más viable lo que será de mayor beneficio para todos ahora ¿qué pasa si en una congregación en un movimiento vamos a poner dos ejemplos mejor vamos nos irnos solamente por el del movimiento en el movimiento ¿sí? cuando son varios maestros varios ramanín varios morín que están tratando de hacerse uno ser una unidad estar juntos trabajar trabajar ¿qué pasa si uno preservar esa esa su pero en cuestión de la ¿cómo se hace? ahí está la decisión de de los de los sabios en el caso de aquí de la Torah que estamos hablando del caso del Sanedrín entonces el Saquem podría haber seguido enseñando su perspectiva pero cuando se trate de la laja que es lo que se tiene que hacer lo que dice el Sanedrín ya entonces en esta cuestión necesitamos decir que en un momento y de hecho en Jaiol la desasí se decide conforme a la mayoría ¿sí? lo que están facultados para tomar las decisiones y cuando alguien difiere y dice aunque tenga la verdad se va se va a tener que sujetar de esta manera y entonces el otro puede seguir enseñando de de su propia perspectiva pero se tiene que sujetar a la decisión que ya se dio esto es importantísimo para cuestiones de unión ahora vamos del otro lado el Saquem Mamre aunque tuviera la razón tenía que sujetarse si tú quieres hacer unidad ¿sí? hay veces que como dijimos hay que ceder aunque tú tu punto y sientas con todo el corazón y que sea la respuesta correcta aún así para cuestiones de unidad es decir bueno si la mayoría que son facultados para tomar la decisión están poniendo que sí se puede esto y aunque yo diga y estoy en la razón de decir no es correcto bueno pues tenemos que sujetarnos a eso así se debe de actuar pero yo estoy facultado para seguir enseñando conforme yo lo entiendo muy bien pero nuevamente cuestión de la cuestión de decisión como se hace como ellos les dijeron como la mayoría los que están preparados para decidir los facultados ellos dijeron que se hace así y se hace así pero el saquema en rey igual que nuestros días puede seguir teniendo la opinión que tenía bien entonces es un punto muy muy importante la mishnah por favor me puedes pasar la mishnah en la mishnah en Sanedrín 11 11 2 y para todo esto bien podemos decir como la pregunta que nos dice la mishnah en eduyot de testimonio en su capítulo 1 mishnah 5 y mishnah 6 porque se menciona la opinión de un individuo entre la opinión de la mayoría siendo que la norma legal es conforme a la mayoría ven lo que le estaba diciendo la norma legal la jah es conforme a la mayoría entonces bien podemos preguntarnos lo dice la mishnah entonces porque tenemos tanta discusión en toda la mishnah y en toda la 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 quimara porque me tiene que venir a instruir ajá y a mencionarme todas las opiniones que que existen para decirme al final que la la decisión es conforme por ejemplo para la mayoría ok si es conforme a la mayoría que me diga cual es la opinión cual es lo que si tiene que seguir y no porque porque aunque como regla legal o sea como como alajar algo se tiene que hacer uno se tiene que escoger como como lo que se va a va a hacer va a practicar y va a seguir el pueblo de Israel los demás están ahí porque su enseñanza se tiene que preservar ahí está esa es su opinión y esa es una opinión también vale nada más que en este momento no lo hacemos conforme a esa opinión lo hacemos conforme a tal opinión y esto es así entonces es decir bueno vamos a hablar un ejemplo ¿verdad? dicen no es que yo digo que la interpretación de tal verso es así y así y así pero la mayoría dicen no es por otro lado y es diametralmente opuesto pues yo como parte de una organización y sobre todo como parte del pueblo de Israel tengo que acatarme lo que dice lo que es el Sanedrín aunque puedo diferir como dijimos pero tenemos el fin y al cabo que dije bueno y puedes leer ahí ya no voy a seguir leyendo lo que dice Duyots pero puedes seguir ahí leyendo lo que dice la Mishnah bien entonces esto es una lección para nosotros en todas las aristas en primer lugar cada congregación debe tener un bedil ¿si? ¿para qué? para juzgar como aquí lo dice jueces y oficiales pondrás sobre ti como así empieza precisamente y eso es lo que lo que dijimos este 16-18 la Torah dice del libro de Turnomio y jueces y oficiales has de instalar para ti te pondrás para ti ellos que deciden estas partes ¿ok? entonces en cuestión de bedil podemos decirlo ahí está esto tenemos que hacer tenemos que tener bedil y si tú pones bedil tú pones jueces sobre ti tienes que acatar su decisión porque ¿para qué los pusiste? si no es para acatar su decisión es decir bueno tú vas a remodelar tu casa y traes a un experto en no sé en remodelación ¿sí? y le dices oye ¿cuál es tu mejor opinión? ok ¿cuál es tu opinión? ¿va verde o va azul? ¿qué es mejor? y él te dice azul y tú le dices ah bueno entonces lo pongo de ego ¿para qué lo traes? si no vas a no vas a acatar su opinión lo que dice él nosotros debemos entender que la Torah nos dice vas a poner sobre ti no te puedes autogobernar por así decirlo en la congregación que llegas no vas a venir y llegar a implantar tu opinión a los demás sino que vas a poner sobre ti en el caso de la congregación van a poner sobre ellos a alguien que los dirija y van a acatar esa decisión importantísimo la Torah da la pena capital al para enseñarnos esto a nosotros debes sujetarte a estas propias instituciones que tú como congregación debes ponerte sobre ti para que ellos decidan claro por supuesto aquí debemos ver quién vas a poner esto tiene que ser Ham tiene que cumplir ciertos requisitos y todo esto no nos vamos a meter en eso el día de hoy pero tienen ciertos requisitos y no te puedes saltar digamos hay un vertín en la congregación y esa congregación es parte de esa comunidad es parte de un movimiento de una comunidad judía más grande entonces tienes un problema y lo que haces es que ah voy con la máxima autoridad o el máximo tribunal del movimiento no así no se hace la Torah te enseñó te dijo mira si tú encuentras una cuestión difícil porque encuentras una cuestión difícil porque lo llevaste ante el que hay en tu ciudad de tres jueces o de veintitrés jueces dependiendo como explicamos si hay ahí tú tienes que ir primero con ellos si ellos no pueden entonces vamos con la siguiente todo el orden de jerarquía que debemos de tener hay muchas personas que se saltan todo esto o que se pretenden saltar todas las instancias eso hay en todas partes pero la Torah nos enseña no debes ese no es el camino correcto para el yaudí el camino correcto es que tú te pones a los jueces sobre ti los vas a ese lo vas a respetar y vas a acatar sus decisiones no porque sea en contra o a a favor de tu enemigo y cuando hablo de enemigo es la persona que tienes una enemistad que tienes algún problema nada más un rosa enemigo el autorado quiere decir que lo odias y ese tipo de cosas no 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 que en ese momento es tu contrario nada más si tienes un problema económico con alguien de la congregación y tú vas ante los jueces y le dices tenemos este problema y al final tú tienes la razón pero el pedín fue cegado por así decirlo o sus habilidades no alcanzó para más y el fallo fue en contra de ti y decir no yo soy inocente y por eso no eso no tiene que hacer ellos son los que están preparados para hacer en esta ocasión y hay una respuesta excelente también del judaísmo para cuando suceden estas cosas si es algo excelente que tiene una respuesta no es no es una injusticia total porque eso tiene la reencarnación y todo ese tipo de cosas porque en una vida pasada tú hiciste algo y en esa vida pasada te había tocado a ti que dieran el fallo a tu favor en cuanto tú eras culpable en esta ocasión te tocó a una vez para equilibrar las cosas para eso no es nuestro asunto verdaderamente el día de hoy así que bueno eso es lo que la Torana nos está enseñando aquí bien entonces déjenme decirles ya para terminar que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y te esperamos la próxima semana los jueves a las 8 aproximadamente estamos iniciando el comentario a la perasha de la semana y también para hacerte la invitación los que nos están viendo a través de la red de difusión Yajad que nos hicieron también el favor de otorgarnos un lugar por ahí pues queremos invitarlos a la sesión de preguntas y respuestas que va a haber el domingo 23 a las 8 pm hora de México por este mismo la red de difusión Yajad haz llegar tu pregunta y los morim los maestros que estén en esa transmisión te responderán también es importante que se vean que no solo recibirás una sola respuesta de una perspectiva sino que como bien sabes en la red de difusión Yajad hay varias perspectivas y hay varias opiniones varias líneas que se siguen entonces tú tendrás varias respuestas de diferentes perspectivas así que bueno te esperamos y esperamos que nos nos acompañes en ese día domingo bueno gracias por estar con nosotros y bueno sigamos iluminando con la luz de Rabia Joshua un saludo para todos leidraot chau